Hola, buenos días, soy Ruth Morgan Thomas y soy la coordinadora de DIH 2020, es un señor, darles la bienvenida a DIH 2020 en línea. DIH 2020, estas sesiones en línea ofrecen un espacio de seguridad para compartir el conocimiento, las opiniones y la experiencia de una manera respetuosa. DIH 2020 en línea opera con esta política de tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso, ante cualquier expresión agresiva de opiniones o cualquier otro tipo de comportamiento indeseable. Esto incluye, durante las sesiones en Zoom, las plataformas en redes sociales de DIH 2020, como Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. En los seminarios web abiertos en Zoom, las reuniones de Zoom, los grupos de discusión, las plataformas. las personas que se involucren en este tipo de comportamiento serán retiradas inmediatamente y sin previo aviso para que lo tomen en cuenta. Toda esta política se tomará en cuenta en esta transmisión de DIH 2020 en línea. Estas sesiones se grabarán y se transmitirán en la página de Facebook DIH 2020. Después de la sesión, la grabación estará disponible en el sitio web de HIV 2020 y en las plataformas de las redes sociales en los idiomas interpretados. Todas las sesiones en línea de HIV 2020 se ofrecen en inglés, francés, portugués, español y ruso. Por favor, darle clic en el botón de interpretación en la parte baja de la pantalla para poder tener acceso al servicio de interpretación. Si no escuchan a su intérprete claramente, denle clic en el... silenciar el audio original en la sala principal. A los panelistas y a los oradores les pedimos que hablen lento y claro para que los intérpretes puedan realizar su trabajo eficientemente. Para los asistentes, les indicamos que no tienen habilitado su micrófono. Los asistentes pudieran hacer preguntas o proporcionar sus preguntas al indicar su mano levantada. Y de esta manera, se les abrirá el micrófono identificado por el moderador. Identifiquense levantando su mano o a través del chat. Tomen nota, como ya dijimos antes, que este tipo de comportamiento inadecuado no será tolerado y serán removidos permanentemente de todas las sesiones en línea de HIV 2020 sin notificación alguna. El botón de los asistentes y el botón de los asistentes o todos aquellos que levanten la mano, tal vez no pudieran hablar. Y probablemente sus preguntas no sean respondidas al mismo tiempo. Les agradecemos por su participación. Y esperemos que tengan una excelente sesión. Así que, el día de hoy, quisiera presentarles, darles la bienvenida. Quisiera darles la bienvenida a esta sesión en línea. Como ya les dije anteriormente, mi nombre es Ruth Morgan Thomas. Y yo soy la coordinadora mundial de NSWP. Quisiera darles la bienvenida a HIV 2020 en línea. Como trabajadora sexual, he tenido problemas con la conferencia internacional de CIRA. Porque la IAS no ha tenido consideraciones a la participación significativa de las comunidades afectadas por VIH y CIRA. En 1990, la IAS se llevó a cabo en San Francisco, cuando Estados Unidos tenía restricciones de viaje a las personas que viven con VIH. Y aunque había el compromiso de que no había ese compromiso para las comunidades afectadas por VIH y CIRA. Muchos sabían que vivían con VIH en 1994. En 1994, la IAS se organizó en un país que prohíbe la entrada de las personas que ejercen el trabajo sexual. junto con las personas que trafican drogas. No se otorgaban las visas mientras yo era integrante del comité organizador de la conferencia. Y entiendo que era el primer trabajador sexual entrando ilegalmente. Me tomé un descanso de 16 años después de Yokohama. Después de esta desilusión en la forma en la que las conferencias se organizaban y de la falta de poco compromiso con mi comunidad. Regresando en 2010 como coordinador global, realmente me sorprendió descubrir que la IAS había asignado a Washington para la conferencia de 2012. Mientras lo celebré, las restricciones de viaje de Estados Unidos para las personas con VIH, para las personas que ejercen trabajo sexual, para las que usan drogas, incluyendo aquellas que viven con VIH. Aún así, la entrada estaba prohibida a Estados Unidos. ¿No contamos acaso? Todas las demás comunidades podrían entrar a Estados Unidos. Entonces, NSWP organizó un evento en Calcuta, conocido como el Festival de Libertad del Trabajo Sexual. Y era una celebración y una protesta a la vez para poder dar la luz a la experiencia de nuestras comunidades y compartir el conocimiento de lo que era crucial para la respuesta al VIH. Así amplificamos la voz de aquellos que habían sido excluidos. Y después, en 2020, nuevamente estamos aquí. Pero en esta ocasión, estamos unidos con GNP+, Input y Impact. Y con activistas alrededor del mundo para compartir lo que creo que es un cambio. Estamos desafiando que no nos vamos a dejar que no nos escuchen, sino que podamos entrar a una conversación para poder abrazar estos desafíos, para poder abrir nuestras mentes y para poder organizarnos hacia esta oportunidad. Si están dispuestos a compartir y ceder ese poder. HIV 2020 es una protesta. Estamos desafiando a los negocios, como solemos hacerlo. Estamos invitando a aquellos a que reflexionen y que realmente se asocien con nuestras comunidades. En 2020, también es una celebración. Es una celebración acerca de nuestras comunidades, reclamando su respuesta. Espero que muchos de ustedes, entonces, se unan en los próximos cuatro meses, tanto en la protesta como en la celebración de nuestras comunidades. Paso ahora el micrófono a George Ayala de Impact. Muchas gracias, Ruth. Te lo agradezco. Por alguna razón, no puedo abrir mi video. Y... 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 entre hombres gays, personas que usan drogas, personas que ejercen el trabajo sexual y personas transgénero en estas comunidades intersectoras. Y que trabajan el tema de VIH, entre comunidades de personas que ejercen activismo y que nos tratan como los expertos que realmente somos, con ese gran conocimiento que tenemos por compartir. Nuestros cuerpos están sujetos a esa discriminación y violencia de manera diaria. Nos vemos impactados por el VIH y tenemos la mejor posición para poder dirigir las respuestas al VIH. Nuestras experiencias y las estrategias colectivas que aplicamos prosperarán gracias a nuestros esfuerzos por nuestra propia vida. HIV2020 es un ejemplo de poder compartir en la comunidad que se construye en sí misma y que, de manera más efectiva, puede abarcar las necesidades integrales de todas nuestras comunidades. En HIV2020 es una demostración que nuestras comunidades dirigen y trabajando en conjunto, todo es posible. En las primeras 24 horas que anunciamos un evento alterno, había 3,000 personas que se han presentado. Y hoy tenemos más de 1,000 registros que se han presentado en los próximos meses hasta octubre. Así que, manténganse conectados, informados, comprometidos, unificados y de manera local. Así que, conéctense con la conferencia. Gracias. Hola a todos, soy Judy Chang. Soy directora ejecutiva de la red internacional de personas que usan drogas. Bienvenidos a la conferencia dirigida por la comunidad de VIH, una plataforma local para que las comunidades muestren sus propias ideas, soluciones y estrategias. Y también incluye a todos los activistas. Y tiene 10 recomendaciones a la sociedad internacional de SIDA, pidiendo una mayor participación y más equitativa. Nuestras recomendaciones para el cambio es que limiten el tamaño de las conferencias a no más de 7000 personas. para que más países del sur puedan dirigir esta organización. Dos, los países no calificados con estos registros de derechos humanos y personas que viven con VIH, hombres gay y bisexuales, personas que usan drogas, personas que ejercen el trabajo sexual, personas transgénero. Tres, exigimos que la IAS revise la frecuencia con la que la frecuencia ocurre en consulta con las comunidades impactadas. El tiempo tendría que determinarse con base al desarrollo científico, así como las oportunidades de cabildo. Cuatro, el portal debe estar vinculado con la comunidad a las mismas prioridades. Cinco, queremos que la conferencia se enfoque en nuevos resultados científicos de la investigación comunitaria y también en los diferentes enfoques y temas urgentes a nivel político que ataquen la penalización y la criminalización. Seis, que sea mayor participación, incluyendo otros campos relacionados con VIH y SIDA. Y que sea mayor equitativo en la investigación social y la comunidad. Siete, asegurar el mismo número igualitario de profesionistas científicos, patrocinadores, expertos y activistas, tanto en la coordinación como en la presentación. Ocho, eliminar ese estatus permanente de CCC a favor de predeterminar el número de lugares asignados. Los lugares asignados para activistas tienen que reflejar también a las comunidades más afectadas por VIH. Cinco, generar una acción para un track de investigación dirigido por activistas de la comunidad y de investigación. Y finalmente, mejorar la participación de las comunidades viviendo con y las más afectadas por VIH. En el desarrollo, la implementación y la evaluación de conferencias futuras. Al agregar a los activistas y expertos de la comunidad en los consejos directivos de la IAS, incluyendo a los expertos de la comunidad. En los últimos años, el Ministerio de Defensa de la Comunidad es una gran oportunidad para generar una reforma amplia. Mucha razón entre la clave y la responsabilidad para despegar, Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Rico Gustav, soy el director de VIH. No tengo nada que agregar a los tres oradores, sino que darles una cordial bienvenida. Es maravilloso ver el número de personas que se han registrado para este tipo de edad. Estamos transmitiendo en vivo, donde también están mandando ciertos comentarios. Así que eso es muy motivador, es alentador. Y también es un reflejo de que nos unen como poblaciones clave. GenB Plus está muy orgulloso de formar parte del Comité Organizador ante esta protesta. También es una voz diversa de las diferentes comunidades. De todas las poblaciones clave ante la respuesta mundial al VIH. Así que espero que todos estén tan emocionados como yo estoy, de poder unirnos a este tipo de eventos. Y básicamente tener resultados. Así que siéntanse libres de conectarse, de comentar, y también manden los mensajes acerca de este evento en sus redes. No creo que se hayan conectado para escucharnos a nosotros. Antes de eso, bienvenidos a todos. Así que empecemos. En esta siguiente sesión, vamos a escuchar un par de personas que han ocupado espacios importantes en la respuesta al SIDA a nivel nacional, regional y mundial. Primero, vamos a escuchar a Winnie Vianima. Winnie es la directora ejecutiva de ONU SIDA. Ella es feminista y líder global en temas sociales. Y también empezó en ONU SIDA en 2019. Y anteriormente había trabajado como director ejecutivo como miembro del Parlamento. En el Congreso de Mujeres, dirigió el Parlamento en el Congreso de Mujeres, dirigiendo temas de mujeres. Y también funcionó como comisionada en la Comunión. Y fundó la Organización de la Sociedad Civil para Mujeres en Democracia. y cofundadora de la Alianza de Organizaciones Multilaterales y Bilaterales. Ella ha fundido en los comités de capacidades de fundación y de investigación en mujeres. y Winnie proporcionó un video en una entrevista. Y le hicimos una pregunta en particular, una pregunta amplia, que desde su punto de vista, ¿por qué las comunidades son centrales ante la respuesta al VIH? Y ella tal vez sería mejor que escuchemos en voz de Winnie, porque considera que las comunidades son centrales ante la respuesta. ¿Por qué considera que las comunidades son centrales ante la respuesta? Sí, parece que... Bueno, parece que estamos teniendo problemas de compartir el video en Winnie. Sí, algunos participantes han mencionado que no hay una señal aparentemente. Estamos tratando de conectar. Sí, ahí está. Sí, Mark King ha mencionado que habrá glitzes, todos. Sí. Vamos a comenzar el video. Hola, mi nombre es Winnie Biannima. Dirijo la respuesta mundial del SIDA en Naciones Unidas. Es un honor reunirme con ustedes este día para la sesión de apertura de HIV2010. Quiero empezar rindiendo homenaje al valor y al liderazgo de las comunidades desde los primeros días del SIDA hasta el día de hoy. Permítanme comenzar contándoles acerca de Juliana Atieno, una joven que conocí en Nairobi y que me inspiró. Pueden verla a ella y a sus hermosos chicos en la foto. Juliana es voluntaria en el centro de salud local como madre mentora y apoya a las mujeres embarazadas que dan positivo a la prueba de VIH. A Juliana le diagnosticaron VIH cuando era adolescente y ya estaba muy enferma. Hoy en día está sana y es madre de estos dos encantadores niños. Ella me habló apasionadamente y con gran experiencia acerca de su trabajo. Como muchos tantos líderes en la respuesta al VIH, Juliana ha superado la discriminación y la violencia para convertirse en un enlace crítico para toda su comunidad en el centro de salud local. Ella es la primera persona que acompaña a las personas a hacerse la prueba, apoyándolas y guiándolas a través del complejo sistema de salud. Juliana es asesora sobre SIDA y movilizadora de la comunidad. Por ese rol crítico, Juliana recibe un pequeño estipendio de 20 dólares al mes, el cual no es justo. Juliana es uno de los miles de voluntarios que conforman el capital social del VIH. Es nuestra única y extensa infraestructura para el VIH, que fomenta la resistencia en las comunidades y fortalece los sistemas de salud en todo el mundo. Desde los primeros días en Nueva York y San Francisco, en Johannesburgo y Kampala, en Bangkok y Mumbai, son los activistas de las comunidades los que han liderado. Las personas que viven con VIH, las mujeres, los hombres gay, las personas que ejercen el trabajo sexual, las personas transgénero, las personas que usan drogas, organizaron sus comunidades y reclamaron sus derechos. Este valiente activismo comunitario condujo a algunos de los más importantes avances en la respuesta al VIH. Inicialmente, estos grupos se enfocaron en la prevención, dirigiendo poderosas campañas de cambio de comportamiento y pruebas, y hablando sobre el empoderamiento de los jóvenes y vivir positivamente con VIH. y lucharon con uñas y dientes para que se desarrollaran tratamientos con algunas de las campañas de desobediencia civil más creativas que este mundo haya visto. Cuando el tratamiento estuvo disponible, las campañas de acceso al tratamiento dirigidas por las comunidades mantuvieron a las personas en sus medicamentos que salvan vidas. Y ahora tenemos la prestación de servicios para la prevención de pruebas para el tratamiento, dirigidas por y para las comunidades. Gracias a los activistas locales y mundiales organizados en redes sociales, organizados en redes, tales como las comunidades. Las campañas de tratamiento de tratamiento en Sudáfrica y ACTOF se desarrollaron de manera más rápida medicamentos que salvan vidas y los precios se redujeron. La innovación y la ciencia estuvieron al alcance de todos. Hoy en día tenemos 25.4 millones de personas en tratamiento de VIH. Pero nuestro viaje no ha terminado. 12.6 millones de personas siguen esperando. Y cada año más personas adquieren VIH. Hubo 1.7 millones de nuevas infecciones en 2019. Debemos seguir luchando apasionadamente y debemos mantener los derechos humanos en el centro de nuestras sociedades y de nuestros sistemas de salud. O no acabaremos con la epidemia del VIH. Para millones de personas, son las violaciones de los derechos humanos, el estigma, la discriminación y la criminalización, los que obstaculizan su derecho a la salud. En los últimos seis meses, COVID-19 ha devastado a nuestro mundo. Ha cobrado vidas, ha destruido los medios de vida y ha aplastado las economías. En los países en desarrollo con alta carga de VIH, los gobiernos están luchando para responder a dos epidemias que colisionan, el VIH y el COVID. Donde vemos respuestas exitosas a COVID, los gobiernos están aprovechando la infraestructura y las redes de VIH a las que tantos de ustedes han contribuido. Deberíamos estar orgullosos de ello. Desde Camboya hasta Sudáfrica, pasando por Kazajstán y México, los activistas del VIH, los voluntarios de la salud y las comunidades se han movilizado para ayudar a las personas que les rodean a sobrevivir al coronavirus. Están buscando a las personas que necesitan hacerse la prueba, están contactándolas con las pruebas, haciendo el seguimiento de los contactos y ofreciendo un seguimiento con ellos para el tratamiento y los cuidados. Una vez más, vemos a las comunidades mostrando su valor, su coraje, su liderazgo y su resistencia. Para reconstruir mejor desde la COVID, debemos fortalecer la prevención y la preparación para la epidemia. Lo que hemos aprendido del VIH es que esto proviene de comunidades empoderadas. Los sistemas de salud del futuro deben invertir adecuadamente en las comunidades. Deben invertir en Juliana y en los miles de activistas como ella. Es así como venceremos al VIH y al COVID-19 y estaremos preparados para la próxima crisis sanitaria. Te necesitamos, como dice el lema de la conferencia, para reclamar la respuesta mundial. Les deseo a todos una conferencia muy exitosa y productiva. Gracias. Y eso fue Winnie. Una declaración muy interesante por parte de la directora ejecutiva de ONU-SIDA. A nivel mundial, entonces, vamos a ir a nivel nacional. Vamos con los líderes nacionales. Vamos a decir, la doctora Alexa de la Torre Rosas. La doctora Alexa de la Torre es directora general de SIDA. Con base en la Secretaría de Salud en México, está dirigiendo la respuesta al SIDA desde julio de 2019. También es especialista en medicina interna. Una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo. Y es reconocida como campeón de México en los programas de paciente a paciente. Es una oradora experta en inmunología. En los últimos 10 años, ha realizado investigación clínica enfocada en programas de desarrollo para mejorar la calidad de seguridad y cuidados. En la evaluación de cuidados a la salud a los pacientes. Y en las métricas. La pregunta que le hicimos a la doctora Alexa de la Torre fue, ¿cuáles eran las estrategias que ella sugiere para poder proporcionar ese apoyo ante la respuesta al VIH? En particular, las estrategias dirigidas por hombres gays y bisexuales, personas que usan drogas, personas que ejercen el trabajo sexual y personas transgénero. Veamos ahora su video. Hola, mi nombre es Alexa de la Torre Rosas. Hola, me llamo Alexa de la Torre Rosas y soy la directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH SIDA, de la Secretaría de Salud en México. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores su invitación y la oportunidad de compartir su invitación. con ustedes nuestra perspectiva en este importante foro. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Cuando pensamos en las estrategias para conseguir apoyo para las respuestas al VIH, en particular, las estrategias de personas que usan drogas, personas que ejercen el trabajo sexual y personas transgénero, necesariamente debemos discutir por qué es importante para la respuesta mundial al VIH. alrededor del mundo, los sistemas de salud están luchando con el aumento de los costos y la calidad desigual. Los líderes de la asistencia sanitaria y creadores de políticas públicas han intentado diferentes estrategias, como la implementación de las directrices de la práctica, la reducción de errores, el ataque al fraude, entre otras, como un impacto limitado. Estamos lejos de alcanzar nuestro objetivo de acabar con la epidemia. Los hombres gay y bisexuales, las personas que usan drogas, las personas que ejercen trabajo sexual y personas transgénero, se encuentran entre el resto de los grupos para los que el VIH no está controlado en todo el mundo. Por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres tienen más probabilidades de vivir con VIH, en comparación con las personas de la población general en los países de ingresos bajos y medios. Y las personas transgénero tienen tasas de supervivencia más bajas que otros grupos. Además, la penalización, la discriminación y el estigma sexual al que se enfrenta diariamente la comunidad LGBT+, así como las personas que usan drogas y los que ejercen trabajo sexual, limitan la prestación y la aceptación de los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH, lo que da lugar a peores resultados y, por consiguiente, aumenta las desigualdades. La incapacidad de ofrecer programas que se adapten a las necesidades de estas comunidades, amenaza con alcanzar los objetivos mundiales, regionales y nacionales en materia de VIH. La confianza en los sistemas de cuidados a la salud se basa en la suposición de que se toman en cuenta los intereses de las personas durante el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, aunque la atención centrada en las personas y la comunidad está convirtiendo, en un concepto ampliamente utilizado en el ámbito médico, todavía se comprende mal y a menudo se descuida. El cuidado centrado en las personas implica que los valores, necesidades y preferencias de los pacientes deben ayudar a guiar la decisión clínica y los programas. Para cumplir con los objetivos de UNO-SIDA de acabar con la epidemia del SIDA, necesitamos ofrecer programas que sean aceptables para las comunidades. Es momento de dejar de hacer todo por las comunidades sin incluirlas realmente. Las personas que viven con VIH y las poblaciones clave son las únicas que pueden identificar de manera genuina, desde su propia perspectiva personal, qué resultados de salud son esenciales para ellas, y evaluar si éstos se están logrando mediante los programas instalados. Después de todo, son ellos los que experimentan las barreras, los desafíos, los resultados sanitarios, y su impacto en todos los aspectos de sus vidas 24-7. La exclusión de los hombres gays y bisexuales, de las personas transgénero, de las personas que usan drogas y que ejercen trabajo sexual, de la participación en los programas nacionales de planación del SIDA y las respuestas al VIH dirigidas por la comunidad, puede dar lugar a que los planes nacionales omitan o descuiden sus necesidades, lo que a su vez contribuye a la falta de financiamiento y a que los programas sean inaccesibles o estén mal orientados. La inclusión de las comunidades y el aumento del apoyo entre pares puede ayudar potencialmente a aumentar la adhesión, la retención en la atención, la supresión virológica y, por lo tanto, ayudar a reducir la transmisión, fortaleciendo la cascada de tratamiento del VIH. Por otra parte, no tener en cuenta las necesidades de las personas puede dar lugar a obstáculos para recibir su tratamiento y a la pérdida de seguimiento. Desde la perspectiva de los gobiernos, necesitamos información oportuna y fiable para maximizar la eficiencia de nuestras intervenciones. No hay ninguna manera de lograr el valor de la atención sanitaria que no sea la de tener la voz de las comunidades en el centro. Y esta es otra área en la que las comunidades más afectadas no deben quedarse atrás. Las respuestas dirigidas por la comunidad pueden ayudar a los programas nacionales y a las instituciones de salud a identificar los problemas persistentes, las barreras y las soluciones adecuadas, ayudando a supervisar sus resultados. Las respuestas dirigidas por la comunidad pueden llegar a regiones geográficas y a las personas a las que la mayoría de los sistemas de salud no tienen acceso. Hay un enorme margen de mejora en la definición del valor y en la creación conjunta de métricas y registros significativos desde una perspectiva amplia y plural que involucre a las personas y a las comunidades. En particular, para aquellos que no han sido alcanzados o para quienes las políticas no están funcionando. Invertir en respuestas al VIH dirigidas por las comunidades más afectadas, hombres gay, hombres bisexuales, personas que usan drogas, personas que ejercen el trabajo sexual y personas transgénero, puede ayudar a generar programas que aporten valor para todos y esto puede medirse, como la atención adecuada para lograr los objetivos personales de las poblaciones, el logro de los mejores resultados posibles con los recursos disponibles. Ese es el valor técnico para los sistemas de atención de la salud, la distribución justa de los recursos entre todos los grupos de pacientes y la contribución de la atención de la salud a la participación social. Mediante la participación de las asociaciones comunitarias, es factible crear mecanismos que faciliten la retroalimentación de las poblaciones clave sobre los servicios y los programas. ayuden a crear redes sociales para los ya marginados, mejoren la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta, y pongan en práctica servicios integrales y de calidad en materia de VIH. La participación comunitaria puede ser de gran valor, ya que permite optimizar los recursos locales. y para compartir datos y conocimientos, los proveedores y las comunidades pueden aprender unos de otros, motivar a los participantes y facilitar los cambios para la aplicación de las políticas. ¿Por qué apoyaríamos las respuestas al VIH dirigidas por hombres gays, hombres bisexuales, personas transgénero, personas que usan drogas y personas que ejercen el trabajo sexual? En primer lugar, porque es lo correcto. Nadie debería quedarse atrás. Y en segundo lugar, porque es una estrategia, en un mundo con recursos limitados, que ayudará a transformar los sistemas de salud y hacerlos más eficientes y reducir las desigualdades. Podemos maximizar nuestros resultados, invirtiendo en los grupos en los que la epidemia no está controlada, y centrándonos en asociaciones que lleven las estrategias de prevención y la atención sanitaria a donde sea necesario, junto con programas que sean aceptables y adecuados para estas comunidades. Al hacerlo, lograremos nuestro objetivo de ofrecer un verdadero valor a todas las poblaciones y comunidades. Gracias. Y muchas gracias por la doctora Aletze. La doctora Aletze se unió a nosotros en el público. Hola, doctora. Por favor, saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrada. Por favor, se convierte en el comentario y en el chat. Por favor, invitamos a los demás a que compartan en el chat. También en Facebook. 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 Yo le recomiendo hacer las preguntas. Así que también los panelistas en la sesión. Estoy monitoreando la sesión en Facebook. Nuestro siguiente orador es Peter Sands. Es el director del Fondo Mundial para la Tuberculosis y Malaria. Desde junio de 2018, Peter ha sido investigador en Harvard, dividiendo su tiempo entre diferentes proyectos y centros para los gobiernos y empresarios en los institutos de salud pública. También fue director ejecutivo de noviembre de 2016 a junio de 2015. Se graduó de la Universidad de Oxford en Política, Filosofía y Economía, y también tiene una maestría en Administración Pública. Peter creció en Singapur y Malasia. Tiene cuatro hijos. Así que a Peter le preguntamos cómo es que la pandemia de COVID-19 influirá en la inversión en respuestas al VIH, especialmente teniendo en cuenta el actual impulso político para sentarse en la preparación para la pandemia mundial y la seguridad sanitaria. ¿Y eso qué significaría para los grupos de hombres gays y sexuales, las personas que usan droga, los que ejercen trabajo sexual y personas transgénero que siguen soportando esa carga de la enfermedad del VIH? Y para los que la incidencia del VIH aún no está bien controlada. Así que veamos el video de esta entrevista. El COVID-19 es un enorme desafío para todos los que participamos en la lucha contra el VIH. No solo las personas que viven con VIH y que están inmunocomprometidas, es probable que sean más vulnerables al COVID-19. No solo los programas de prevención y tratamiento del VIH sufren una interrupción con consecuencias aterradoras para los que están en terapia antirretroviral o los más vulnerables a la infección. No solo los recursos financieros, el personal y el equipo médico y la atención política y la visibilidad de la lucha contra el VIH se están desviando para combatir el nuevo virus. No solo muchos de los que están entre nuestras poblaciones clave son especialmente vulnerables a las consecuencias económicas de la pandemia y al confinamiento. Pero también, en muchos lugares, las medidas tecnocráticas de salud pública que se están tomando desde arriba amenazan con recrear las barreras relacionadas con los derechos humanos para el acceso, el estigma y la discriminación. Después de muchos años de progreso en la lucha contra el VIH y el SIDA y en la promoción de una visión de la salud más basada en los derechos humanos y centrada en las personas, nos enfrentamos a la perspectiva de retroceder. Todos habrán visto el análisis de ONU-SIDA y la OMS que sugiere que las interrupciones de la terapia antirretroviral podrían provocar 534,000 muertes adicionales en los próximos 12 meses. Eso nos llevaría de vuelta a la cifra anual de muertes que vimos en 2008, hace 12 años. Es asombroso pensar que podamos perder tanto, tan rápido. Tantas vidas. Todo ese esfuerzo, todos esos millones de dólares que nos han llevado hasta aquí. No podemos permitir que esto suceda. Esa debería ser nuestra línea roja. No podemos retroceder. En la lucha contra el VIH y el SIDA es tan difícil de ganar. No podemos renunciar a ellos. Se lo debemos a los que han fallecido, a los que están infectados y a quienes son vulnerables para evitar que esto suceda y para continuar nuestro progreso hacia el fin de la epidemia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero, debemos actuar rápido para adaptar los programas de prevención y tratamiento del VIH a la nueva realidad. La interrupción es real. Los resultados de nuestra última encuesta sugieren que el 85% de nuestros programas del VIH están sufriendo algún nivel de interrupción, con cerca del 15% reportando niveles altos o muy altos. Por otro lado, estamos viendo programas nacionales de SIDA y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, innovando y cambiando con coraje y creatividad. Cambiando la distensión de varios meses y la entrega a domicilio de antirretrovirales y kits de higiene y condones. Proporcionando apoyo nutricional a los más vulnerables, movilizando las actividades de prevención en línea, acelerando el despliegue de pruebas comunitarias y de autodiagnóstico. Tenemos que asegurarnos de que estas iniciativas se amplíen, se apoyen y se mantengan. Que las buenas ideas se difundan rápidamente. En segundo lugar, la comunidad de VIH debería inclinarse hacia la respuesta de la crisis del COVID-19. Gran parte de la respuesta se basa en las capacidades e infraestructuras establecidas para luchar contra el VIH de todos modos. Ya sea que se trata de instrumentos de prueba de carga viral que se utilizan para el diagnóstico del COVID-19 o la organización de alcance de la comunidad del VIH que apoya las comunicaciones y los contactos. Deberíamos asegurarnos de que todo lo que hemos aprendido sobre cómo luchar contra una pandemia se utiliza para luchar contra esta otra. El imperativo de dejar que las comunidades lideren. El imperativo de un acceso equitativo a las herramientas médicas. El imperativo de llegar a los más pobres y a los más marginados. Así es como nos aseguramos de que la respuesta del COVID-19 se centre más en las personas, se base más en los derechos y sea más eficaz. Así es como nos aseguramos de que en la lucha contra el COVID-19, así como en la lucha contra el VIH, no dejamos a nadie atrás. Y no se equivoquen. Necesitamos que la respuesta del COVID-19 sea efectiva. De lo contrario, son las mismas personas las que son más vulnerables al VIH, las que, de nuevo, serán las que más sufran. En tercer lugar, debemos asegurarnos de que las estrategias de respuesta del COVID-19 tengan plenamente en cuenta las repercusiones de enfermedades como el VIH. Que la medida del éxito no es solo minimizar las muertes del COVID-19, sino el total de muertes causadas por la pandemia, incluyendo el impacto en cadena del VIH, la tuberculosis y la malaria. En algunos de los países en los que invierte el Fondo Mundial, este impacto en cadena podría ser igual o superior al impacto directo. Si el objetivo es minimizar las muertes del COVID-19, veremos una enorme desviación de recursos. Si el objetivo es minimizar el impacto total, todavía veremos algún desvío. Pero al menos podemos pensar en cómo gestionar las compensaciones y las interdependencias. Cuarto, tenemos que actuar para proteger a los que están en primera línea. Y no me refiero solo a los médicos y a las enfermeras asalariadas, sino a todos los que prestan servicios vitales, incluidos los que trabajan con poblaciones clave. Esto significa proporcionar capacitación y equipos de protección personal de alta calidad. Y finalmente, debemos actuar para arreglar la mayoría de las debilidades de los sistemas de salud. ¿Cuáles son estas? Las diferencias de un país a otro. Pero los laboratorios de la mayoría de los países están luchando para hacer frente a ellas. Y sus pruebas de carga viral y el diagnóstico de la tuberculosis que se están exprimiendo. Los sistemas dirigidos por la comunidad son alentados y nutridos en algunos lugares, pero ignorados o resistidos en otros lugares. Eso no funcionará. Si hay una lección que hemos aprendido de la lucha contra el VIH y el SIDA, es que se necesita de liderazgo comunitario. Y esto también será cierto con el COVID-19. El Fondo Mundial ha actuado con rapidez para apoyar a los países en su respuesta ante el COVID-19. A principios de marzo, introdujimos flexibilidades en las subvenciones, permitiendo a los países utilizar el ahorro en estas y reprogramar hasta el 5% de su asignación para adaptar sus programas de lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, para apoyar su respuesta ante el COVID-19 y para hacer arreglos urgentes en sus sistemas de salud. Eso hizo que se dispusiera de hasta 500 millones de dólares. En abril fuimos más lejos, introduciendo el mecanismo de respuesta del COVID-19 o COVID-19-RM, lo que permitió disponer de otros 500 millones de dólares. Hasta ahora, 96 países y 8 subvenciones regionales han tenido acceso a estos mecanismos, invirtiendo más de 369 millones de dólares. Algunos ejemplos de las medidas adoptadas incluyen, por ejemplo, en Kenia, tan atrapalizó contra el VIH, un grupo de personas que trabajan sexuales, proporciona antirretrovirales, condones y kits de higiene para trabajadores sexuales. En Zimbabue, Roots Africa, ayuda a las mujeres y niñas más vulnerables. En Ucrania, 100% Life, provee antirretrovirales por mensajería a personas que viven con VIH para reducir su exposición. En Uganda, ayuda a un apoyo adicional para las personas que viven con VIH, y para adaptar los modelos de prestación de servicios diferenciados. En varios países, hemos apoyado el aumento de los autodiagnósticos, el incremento del suministro de antirretrovirales para permitir la realización de pruebas durante varios meses, e innovaciones a gran escala para que la divulgación, la educación sanitaria, la capacitación y las consultas se realicen de manera digital. Pero esto es solo el comienzo. Si queremos evitar que la COVID-19 abrume los sistemas de salud de los países más vulnerables y el posible impacto devastador que tenga sobre el VIH, la tuberculosis y la malaria, así como sobre la salud materna y los programas de inmunización, necesitamos una escala diferente de respuesta. El Fondo Mundial publicó recientemente un informe sobre la mitigación de los efectos de la COVID-19 en los países afectados por el VIH, la tuberculosis y la malaria. En este informe, se estima que los países necesitan un incremento de $28.500 millones de dólares en los próximos 12 meses para adaptar los programas de VIH, tuberculosis y malaria para evitar que se descarguen, para evitar que se descarguen, para proteger a los trabajadores de salud de primera línea, con VPE y capacitación, incluyendo a los trabajadores de salud en la comunidad, arreglar urgentemente los sistemas de salud, incluidas las redes de laboratorio, las cadenas de suministro y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de salud. Permitir a los países tener acceso a las herramientas para luchar contra la COVID-19, incluso antes de que las vacunas o terapias estén disponibles, más, obviamente, a través de la ampliación masiva de las pruebas y el aislamiento. El Fondo Mundial se ha comprometido a desempeñar nuestro papel en esta respuesta. Como una institución creada para luchar contra la última pandemia que afecta a la humanidad, aportamos una combinación única de capacidades a esta lucha, sin olvidar nuestra comprensión del imperativo de involucrar y empoderar a las comunidades. Además, ninguna otra institución está tan bien situada para gestionar las complejas interdependencias entre la respuesta a la COVID-19 y las consecuencias de las otras enfermedades. Debemos aprovechar la infraestructura y las capacidades establecidas para luchar contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Pero no debemos perder de vista los riesgos de estas enfermedades. Entonces, cuando utilizamos los instrumentos de diagnóstico molecular de Abbott y Roche, que hemos financiado para las pruebas de carga viral del VIH, o los instrumentos GenExpert para el diagnóstico de tuberculosis, y que usamos para las pruebas de COVID-19, no debemos olvidar el imperativo de continuar con las pruebas de carga viral y tuberculosis. Salvar a las personas de COVID-19 solo para que mueran de VIH, SIDA o TB no es un éxito, o viceversa. Así que debemos verlo no solo como una lucha contra un virus en particular, ya sea COVID-19 o VIH, sino como una lucha contra las enfermedades infecciosas que afectan a los más pobres y a los más marginados. Debemos luchar esta nueva lucha, y debemos terminar las luchas inconclusas contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Y debemos prepararnos mejor para luchar contra patógenos aún no vistos. Pero sobre todo, en la lucha contra el VIH y la lucha contra el COVID-19, no debemos dejar a nadie atrás. De hecho, mi pesadilla es un escenario en el que las partes ricas del mundo logran controlar y contener el COVID-19, eliminándolo efectivamente como amenaza para la salud pública. Pero el virus todavía persiste y mata a un gran número de personas en los países más pobres y en las comunidades marginadas. En otras palabras, la lucha contra el COVID-19 sigue más o menos el mismo camino que las anteriores luchas aún inconclusas contra el VIH y la tuberculosis, convirtiéndose en una pandemia residual que ya no se considera un problema de seguridad sanitaria mundial. Una lucha en la que, por decirlo claramente, hemos dejado atrás a la gente. Pero también hay un escenario mucho mejor en el que la crisis del COVID-19 se convierte en el catalizador para reformular y revitalizar la lucha contra el VIH. Donde la idea de pandemias residuales se vuelve inaceptable. Nos comprometemos realmente a no dejar a nadie atrás, ya sea el VIH o la COVID-19, la tuberculosis o la malaria. Para llegar hasta aquí, tenemos que demostrar que todo esto es una sola y una misma lucha. Que la batalla contra las enfermedades infecciosas no es solo una batalla contra un virus en particular, sino un compromiso para que todos estén a salvo. Que se trata de terminar las luchas que aún no hemos ganado contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, pero que se trata de ganar la lucha contra la COVID-19. Para llegar hasta aquí, la comunidad de VIH necesita dar un paso al frente, enfrentarse a la nueva realidad y actuar. Esta es la comunidad que hará que la respuesta del mundo al COVID-19 se centre en las personas y se base en los derechos. Esta es la comunidad que hará de la respuesta una respuesta total, no solo una respuesta centrada en los que dan positivo a la COVID-19. Necesitamos mostrar ese liderazgo. Tenemos que unirnos para pelear. Otra alerta por Peter Sanz con respecto a la COVID-19 y VIH y de mantener a las comunidades. Parece que hay mucha conversación que se está dando en el chat y en Facebook. Así que sigan haciendo. Coméntenos, ¿qué piensan acerca de lo que Peter Sanz dijo? Pues, o sea, el impacto del COVID-19 y VIH. Ademas, lo más importante es compartir sus experiencias personales, sobre cómo interactúan con ustedes o con su población clave o con alguien que vive con VIH. Peter, tu experiencia personal, compartir de qué es lo que observas y qué es lo que está pasando en sus comunidades con relación a lo que acabas de mencionar. La última entrevista para este espacio en particular viene del Ministro de Relaciones Externas y de Cooperación del Desarrollo, Sigrid Katt. Perdí mis notas. Sigrid Katt es Ministro de Desarrollo y Asuntos Internacionales en Líbano y tiene responsabilidades en este sentido. Tiene la misión de eliminar armas químicas en Siria y como director regional de UNICEF para Medio Oriente y África. Miskar, tiene estudios de AMA. Un doctorado en Relaciones Internacionales de Oxlade y en el B.A. en el Mundo. La entrevisté en el estudio, y una de las preguntas que le hicimos fue, ¿cuáles son los compromisos que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés para asegurarse de que los hombres gays y bisexuales, las personas que ejercen trabajo sexual, personas que no tienen trabajo sexual, efectivamente, las muchísimas personas que están en el centro de respuesta mundial al VIH? y las personas que viven con el VIH se mantienen en el centro de la respuesta mundial al VIH. Muchas gracias. Creo que los Países Bajos han sido un socio de gran colaboración a lo largo de los años, de todas las alianzas, activistas y comunidades afectadas por el VIH y el SIDA. Y por supuesto, nos esforzamos por tener las políticas correctas, pero también programas en marcha que lleguen a las personas más necesitadas y más vulnerables. Así que una de ellas, por supuesto, es la inversión en asociaciones mundiales, como el Fondo Mundial o la ONU-SIDA. Pero por supuesto, las respuestas dirigidas por la comunidad son igualmente importantes porque tienen el mayor alcance. Y lo hacemos de dos maneras. Uno de ellos es en el plano político y en el plano normativo. Esforzarse por lograr el acceso a la cobertura sanitaria universal, en particular para los más marginados, a veces en sus propios países, ya que se trata de cuestiones que derivan también de vivir con el VIH, como la marginación en el mercado laboral o el acceso al apoyo social. Y en segundo lugar, por supuesto, está el acceso a la medicina. Este es, tal vez, el primero, pero también el segundo nivel. Y queremos financiarlo y asegurarnos de que llegue al mayor número de personas de manera consistente, pero de una manera con base en los derechos. Por lo tanto, la lente con base en los derechos se utiliza en todas las decisiones que tomamos. Y es muy importante que construyamos estas alianzas como la Alianza del Amor. Y hay muchos otros ejemplos que son realmente efectivos. Trabajando a nivel comunitario, dirigidos por activistas y personas que viven con VIH-SIDA. Y son los mejores para saber lo que se requiere y conocen a sus propias comunidades. Y en última instancia, tendremos los mejores resultados para ellos, pues es su elección, son sus vidas y necesitan vivir sus vidas de la manera en la que ellos quieren vivir sus vidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores Holandés es muy único en términos de su enfoque y apoyo a las respuestas lideradas por la comunidad. Y normalmente también lo llamamos el enfoque holandés. Entonces, ¿cómo se colabora y cómo se alinean estratégicamente los enfoques con otros gobiernos en sus esfuerzos para invertir en la respuesta al VIH-SIDA? Sí, bueno, lo hacemos de muchas maneras diferentes. Por supuesto, a nivel de la gobernanza de las diferentes organizaciones internacionales como ONU-SIDA. Pero también de otras organizaciones que tienen programas eficientes y eficaces sobre los derechos sexuales y salud reproductiva. Incluido el apoyo, el apoyo político y normativo. Y la atención de la salud de personas que viven con VIH-SIDA. Pero también tenemos un programa de prevención. Y creo que siempre tienes que combinar estos dos. Así que bueno, construimos alianzas. Somos una voz clara, creo, y fuerte dentro de las alianzas externamente. Y no cederemos en ese sentido a las presiones de las voces conservadoras que están levantando sus cabezas de nuevo también en estos días. Y en segundo lugar, nos gusta invertir en enfoques innovadores. Y creo que los pioneros liderados por la comunidad pueden ser muy útiles. Especialmente cuando hay que abordar también cuestiones de discriminación, marginalización y cuestiones de estatus. Para las personas que viven con VIH-SIDA. Muchos de hecho, creo que es una especie de arte de la política. Pero hay que asegurarse de que las personas a las que hay que llegar se beneficien. En última instancia, el enfoque holandés es, creo, pragmático, pero también de principios. Y bueno, además de la asociación con una inversión en la sociedad civil, ¿cuáles son las otras formas en las que el ministerio invierte y asegura que las comunidades de personas que ejercen el trabajo sexual, hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero y personas que usan drogas, así como personas que viven con VIH, se mantienen en el centro de la respuesta mundial al VIH? Y bueno, también si pudiera darnos su último mensaje. Bueno, creo que esto, que está en todo lo que hacemos, en todos nuestros programas y políticas, siempre tenemos en cuenta a los grupos de población particulares. Por supuesto, los ciudadanos, los individuos, los seres humanos, los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas que ejercen el trabajo sexual, la comunidad LGBTQI. En su conjunto, es una prioridad política para nosotros en todo lo que hacemos. No solamente en la política exterior, sino también en nuestra corporación de desarrollo. Por lo tanto, si se actúa y se prioriza a través de esta lente, se está tratando de asegurar que nadie se quede atrás y que se preste atención adicional a esas comunidades. Y eso también es importante cuando miras los entornos de inmigrantes y refugiados. Porque en todas las situaciones de vulnerabilidad, las personas que llevan una especie de capa extra de vulnerabilidad, ya sea social o culturalmente, o dentro de su comunidad, tenemos que cuidarlos aún más. Muchas gracias, ministro, por esta respuesta. De nada, gracias. Y espero con interés una maravillosa conferencia. Muy bien. El ministro Kaff fue muy directo con su declaración. Cada día, el mundo se está volviendo más conservador, tomando un paso y haciendo de lado. Declarando que esto es algo que realmente tenemos que hacer, especialmente como oficiales del gobierno. Así que, en la finalidad del gobierno, de las entrevistas en video. Ahora, nos vamos con los panelistas que van a comentar sobre las entrevistas que se mencionaron. Voy a presentarles a cinco panelistas para el día de hoy. Quiero verificar si Felister está en línea. Felister está en línea. Felister está en línea. Felister está en línea. Si, si aunque estáis conectado, puedes abrir tu vídeo para que podamos verte. ¿No? Sí, sí, estoy en línea. Sí, sí. Felicito, ¿cómo denle? Déjenme presentarles a nuestros panelistas o a los ciudadanos en la comunidad también. Por favor, finalmente, por favor, por laeker en discusión de hacer un comentario. Siéntanse libres de poner sus comentarios en el chat como si te denle al chat, por la oportunidad de que building un comentario, Yo estoy monitoreando el Facebook y podremos tomar algunas de sus comentarios y preguntas para incluirlos en esta sesión. Felice Herardul es el coordinador nacional de la Alianza de Trabajo Sexual en Kenia y es uno de los pioneros en el movimiento de trabajo sexual en África. Antes de unirse a la Alianza de Trabajo Sexual en Kenia, fue educador entre pares y dirigiendo movimientos de primera línea a nivel regional y nacional, incluyendo cabildo, políticas públicas, reforma y liderando protestas de trabajo sexual en Kenia. Es conocido por temas de estigma y discriminación, violencia vivida por personas que ejercen trabajo sexual y la inclusión de los programas para trabajo sexual en los diferentes programas a nivel nacional. Y ha colaborado en la integración estratégica en los proyectos de la red nacional de personas que ejercen el trabajo sexual en el Fondo Mundial. Felice Herardul también ha estado en diferentes comités, representando a las poblaciones clave que ejercen trabajo sexual en Kenia. Y en pantalla podemos ver a todos los panelistas. Bienvenidos a todos, simplemente presentaré a todos y después pasaremos a la discusión. Así que ahora les voy a presentar a Jeffrey. Jeffrey actualmente es el GMP con base en el Fondo Mundial. Es un profesor en Tailandia, es filipino que vive con VIH y ha realizado cabildo en las poblaciones clave desde 2006. También es el oficial de programa de NICASO. Tiene una amplia experiencia en las políticas de salud, desarrollo e investigación. Y tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Filipinas. Jeff, si puedes saludar a la audiencia. Después tenemos a Mari Bahati, que es una gran experiencia en cuidados al VIH y salud. Incluyendo acceso a prevención, movilización e investigación. Y recientemente trabajó para el Fondo Mundial en HCH y VIH como asesor público. Y desarrolló y gestionó un proyecto de capacitación de habilidades y construcción de la autoestima dirigida por una organización. Su interés profesional incluye las minorías, adherencia al tratamiento de VIH, acceso a PrEP y infecciones. Mari tiene una maestría en salud pública en la Universidad de Kentucky. Con ese enfoque en epidemiología. Y fue lo que generó ese interés de la salud pública con las comunidades. Actualmente dirige programas, una red mundial de mujeres trans que viven con VIH. Mari, ¿puedes saludar a la audiencia? El siguiente orador es Olga. Olga, ¿puedes saludar a toda la audiencia? Gracias. Olga es una activista de Ucrania. Ha sido pionera en los programas de intercambio de agujas. En una ciudad cuyo nombre no puedo pronunciar, pero escribiré el nombre en el chat. Su antecedente educativo ha realizado la evaluación en la comunidad. Y ha proporcionado la educación, la información y la comunicación. En 2010, la Universidad de Kentucky, fue una asociación de sustitución de tratamiento para mejorar la calidad de la terapia oral. Entre 2013 y 2019, Olga trabajó en la asociación de reducción de daño como gerente de la comunidad que usa droga. Dirigiendo programas de la calle al gobierno. Y desde el 2017, Olga ha fungido como comité director en el programa de antirretrovirales. Sí, gracias. Y nuestro último orador es Sergio López. Sergio, ¿puedes saludar a la audiencia, por favor? Hola. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Sergio es de Paraguay, activista de Paraguay, director del programa de una organización comprometida a estrategias innovadoras de homofobia, la lucha contra el VIH y la promoción de derechos humanos. Con más de 10 años de experiencia en movimientos sociales, Sergio continúa organizando acciones con comunidades jóvenes en diferentes espacios y centros centrados en personas LGBT+. Y principalmente con la comunidad gay. Bienvenidos a todos. Empecemos nuestra discusión. Gracias por ver el video. Tenemos muchos mensajes que se han proporcionado a través de estos videos. Escuchamos muchas ideas y propuestas sobre cómo mantener la situación con la población cable y con el tema en general de VIH. Así como el tema que gira en torno al COVID-19. Pero la primera pregunta sería a Fenister. Fenister, ¿nos puedes ver? Sí, yo te puedo ver. ¿Estás en el coche? ¿Vas a algún lugar? Sé que escuchaste acerca de este video anterior. Y necesitamos hablar un poco acerca del rol de las comunidades y de las poblaciones claves, y así como de la importancia que tienen en la respuesta ante el VIH principalmente. Pero ella no solo habló acerca del rol como un servidor público, sino el rol como activista, y de cómo nosotros podemos promover y cómo podemos avanzar. Pero en tu propia experiencia, ¿cuál ha sido el desafío real para asegurarnos de que las poblaciones claves se encuentren en el centro de la restauración? Muchas gracias, Rico. Sí, estoy en el auto. Quiero dar mi respuesta en tres aspectos. Unidad, asociación y visibilidad. La mayor parte de las veces. Quisiera responderle a estas preguntas contándoles una historia. Cuando estábamos empezando en el movimiento de trabajo sexual en Kenia, este movimiento inició por la frustración que estábamos viviendo ante la violencia de tener acceso a los servicios. Ese era un desafío. Y sentíamos que no estábamos incluidos, que no formamos parte de la comunidad. En una semana pudiéramos haber perdido a más de 26 personas debido a la violencia y al VIH. Porque la calidad de los servicios que nos estaban proporcionando a nuestra comunidad, no era el que realmente estaba respondiendo a lo que estábamos enfrentando. Recuerdo que una vez fui a una reunión del gobierno, estaba con una amiga, y entramos a esa reunión y conocimos a Ruth Morgan. Y realmente hicimos mucho ruido por la frustración que estábamos viviendo. Y uno es el hecho de que no teníamos la capacidad de poder sentarnos en la comunidad. Y que pudiéramos tener acceso a servicios de calidad, así como para el resto de las poblaciones clave. No éramos parte de esa mesa de discusión, así que nos tuvimos que obligar a entrar. Y le preguntamos a Ruth, ¿qué fue lo que se hacía anteriormente? Y le preguntó a Ruth Morgan. Y le preguntó a Ruth Morgan. Y ella dijo que no es la forma de comunicarse. Creo que ustedes tienen que desarrollar una capacidad. Y desde ese momento empezó la mentoría. Y nosotros como africanos, como la alianza africana de personas que ejercen el trabajo sexual. Y entonces, una de las cosas que hicimos fue que identificamos nuestros problemas. Y ella nos dijo, ¿cómo responden a ellos? Yo he recibido muchas capacitaciones para poder ser capaz de sensibilizar a mi comunidad. De hacer que las personas que ejercen el trabajo sexual en Kenia puedan tener esa sensibilidad y apoyar. Y no había una manera de que pudiéramos hacer algo porque no hicimos esos desafíos. No podíamos ni siquiera expresar nuestros problemas ante nadie. Y creo que uno de los problemas, una de las cosas que hicimos es que se nos dio esa capacidad. Nos reunimos, fuimos a India. Y posteriormente dijimos que queríamos iniciar esta academia de trabajo sexual en África. Para que pudiéramos capacitarnos. Para que pudiéramos poder exigir desde nuestra base africana y poder identificar nuestros problemas. Fue así como respondimos con la construcción de capacidades que teníamos en ese entonces. Pudimos construir nuestro propio movimiento de Kenia. Donde la gente que venía a Kenia para que pudiera ver exactamente lo que estaba. Nosotros teníamos organizaciones que estaban siendo dirigidas por personas que ejercen el trabajo sexual. Donde se daba ese servicio. Y tenemos organizaciones dirigidas por ellas que están proporcionando estas clínicas aleatorias. Que están contratando a médicos y se están asegurando que las personas que ejercen trabajo sexual y que viven con VIH, tienen acceso a un mejor tratamiento de una manera amigable. Porque las personas que ejercen trabajo sexual están en el centro de esta toma de decisiones. Si, inclusive, estas personas, la idea es no dejar a nadie atrás. Cuando las personas están hablando de no dejar a nadie atrás, es la comunidad que no tiene la capacidad. Y entonces es muy complicado para ellos ser capaces de poder ver desde dónde actuar. Si la comunidad no se puede comunicar de manera genuina y no puede entender cuáles son los problemas, entonces es muy complicado que la comunidad pueda ocupar estos espacios y estos lugares. Yo puedo sentarme como persona que ejerce trabajo sexual y decir nada. Porque mi capacidad no me lo permite. Porque no te entiendo. Porque no entiendo la terminología que la gente utiliza todo el tiempo. Las personas hablaron muy bien en sus videos y dijeron que ahora estamos apoyando a las organizaciones comunitarias. Pero ¿cuáles son esas organizaciones que están trayendo a la mesa? Y nosotros hemos hecho mucho trabajo y hemos alcanzado una cifra muy grande de estas organizaciones comunitarias. Y así se llega a un gran número de personas porque sabemos cuáles son los problemas de la gente y podemos llegar a ellos. El día de hoy quiero decir que esta red es exitosa por la capacidad que se mantuvo. Y en NSWP, en la Alianza de Trabajo Sexual en África, nosotros formamos parte de esta organización. El día de hoy quiero decir que 50% de nuestros integrantes reciben fundación de estos donadores porque entendimos cuáles son los problemas y sabemos cómo lidiar con ellos. Cuando la gente dice que no hay que dejar a nadie atrás, hay que identificar quiénes son los que no quieren quedarse atrás. Que tengan la capacidad para responder, que tengan la capacidad para sentarse en la mesa y tomar decisiones. Es muy triste cuando tenemos gente que toma decisiones y que de lo único que hablan es identificar poblaciones clave y solamente hablan de condones, lubricantes y VIH. Hay más ante la respuesta del VIH y más allá que condones. Lo que también quiero decir es que el día de hoy se han hecho diferentes cosas, inclusive ante esta respuesta, y no estamos recibiendo nada del gobierno. Esto ha afectado a nuestra población. Hay que asegurarnos de que las personas que ejercen trabajo sexual, tienen acceso a la nutrición y alimentación. Y estos son donadores que confían y amigos de personas que ejercen trabajo sexual, porque se tiene este enlace de donación que ayuda a estos procesos. Algo más que quiero decir es que tenemos la capacidad de entender este proceso y se puede hacer mejor si se entiende este proceso. Y quiero felicitar al apoyo que viene de nivel nacional y global, porque nosotros sentimos que podemos estar involucrados en el proceso porque entendemos cuáles son los problemas que vivimos. Muchísimas gracias. Gracias, Felicester. Tu participación fue grandiosa. Sé que todos en el chat se están volviendo un poco locos, tanto en Facebook como en el chat en vivo. Déjenme decirles que si estamos de acuerdo con Felicester, lo que Felicester dijo es que pongan su mensaje donde digan que estoy de acuerdo con Felicester. Hashtag Trabajo sexual lo hacen mejor. Así que muchas gracias, Felicester. Fue una gran forma de iniciar este panel de discusión. Regresaré contigo para un comentario adicional. Pero déjame seguir adelante y vamos a ir al siguiente orador, Jeffrey. Quisiera preguntarte qué piensas acerca del comentario de Peter, porque él mencionó que el avance que hemos hecho no solo en VIH, sino que el Fondo también trabaja con tuberculosis y malaria. Y por lo tanto, se tiene que cubrir, se tiene que abarcar, por supuesto. Pero la historia del COVID es incierta. No sabemos qué va a ocurrir. Hemos visto todo el impacto. Y nosotros como comunidades y poblaciones clave, seguimos observando qué es lo que está pasando en nuestras comunidades. Y todo el mundo sigue diciendo que las necesidades siguen siendo las mismas. Probablemente no. Pero veamos. Con el COVID-19, tal vez las cosas cambian un poco para nosotros. No lo sabemos todavía. Pero desde tu experiencia, entonces, y desde esta conversación del financiamiento en la salud pública, ¿en qué tenemos que poner atención específicamente en las poblaciones clave? ¿Qué es lo que tenemos que abarcar para cubrir también COVID-19 y VIH? Adelante. Muchas gracias, Rico, por esta pregunta. Recomendemos la pregunta. Buenos días. Buenas tardes a todos. Peter mencionó cuatro puntos importantes para asegurar la inversión hacia las poblaciones clave en este tipo de respuestas. Y desde que inició el confinamiento a principios de marzo o diciembre del año pasado, vimos cómo el Fondo Mundial respondió al COVID-19. Y, por lo tanto, tenemos que tener acceso a los tratamientos de prevención de VIH. La pandemia de COVID-19 necesitaba una respuesta inmediata, obviamente. Pero COVID-19 se ha ampliado. De hecho, en el caso de los servicios que están en el Asia Pacífico, vemos desde la Indonesia y la Filipina, las poblaciones clave han sido perseguidas. Y nuestra seguridad y nuestra vida se han visto amenazadas. Los gobiernos están haciendo estos pasos drásticos para silenciar el activismo, cuando este mismo activismo dio forma a la respuesta al VIH, y esto es a lo que debemos poner atención. Si encontramos a estos socios como el Fondo Mundial, que están respondiendo rápidamente ante esta situación, también tenemos que ver una respuesta rápida en doblegar la investigación, la inversión de manera genuina para ver estas barreras de derechos humanos y de discriminación que el COVID-19 ha ampliado, ha magnificado. Y ver esas inversiones que ayudan o que permiten a las poblaciones clave a que se ven afectadas por el COVID-19, pues estas no son consideradas como prioridades. Por ejemplo, no me sorprende, porque es más fácil aprobar una solicitud de fondos para el equipo de protección que perdieron sus recursos cuando ambos deben ser prioritarios. En ese informe que se lanzó el viernes, estamos pidiendo a los socios que forman un informe específico de las autoridades. Por eso no han hecho las respuestas de COVID-19. Y esto no es solo para los grupos, sino que también son activismo en el nivel del país. Déjenme terminar mi punto con una recordatorio. En la reunión de alto nivel del 2019, los gobiernos enfatizaron la necesidad del poder de hacer un equipo de protección. En esta crisis de COVID-19, no debemos permitir que los que están dejados atrás sean rechazados. Se debe de poner atención inmediata, se debe invertir y tener un compromiso más estricto y más serio en ese sentido. Muchas gracias, Jeff. Y ahora, los diputados de la comunicación de la política también mencionaron lo que significa dejar a nadie atrás. Incluya sus comentarios en el chat. ¿Cómo es que en el mundo nos puedes dar cuenta de ese compromiso de no dejar a nadie atrás? Porque ese compromiso ha estado allí por 30 o 40 años. ¿Qué significa ese compromiso? Gracias Jeff. Vamos con el siguiente orador. Olga. Hola, hola. Hola, hola. Te voy a preguntar sobre el video de la ministra. Apasionadamente hablaba del compromiso del gobierno holandés y de ese rol central en la respuesta al VIH. Y aún en países en vías de desarrollo, a veces es difícil ver ese compromiso. Un ministro que está realmente comprometido al problema de las poblaciones clave. Y que básicamente está diciendo que las cosas son como son y que está en contra del punto de vista conservador. Oh, perdón. ¿Tienes una pregunta? Espera, déjame... Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me salté una pregunta aquí. Es difícil seguir aquí la lectura. Pero no, la pregunta que va dirigida a ti tiene que ver con la intervención de la doctora Rosa. Ella habló acerca del trabajo comunitario como fortalecimiento del sistema de salud. Obviamente, en muchos países, las comunidades no son consideradas como parte del sistema de salud. Entonces, esto es algo extra o algo adicional al sistema de salud. Solo para la respuesta al VIH, por ejemplo. No se considera como parte del sistema de salud en sí mismo. Desde tu punto de vista, entonces, ¿cómo es que se ve? ¿Cómo sería tener ese apoyo comunitario? No solo como parte del sistema de salud, sino como parte de... ¿Cómo fortalecerse? ¿Cómo se vuelve esa parte esencial del sistema de salud? Muchas gracias. Yo trabajo para la red que consume drogas, que usa drogas. Y a nivel práctico, significa de una manera amigable y profesional. El Fondo Mundial ha asignado 28 millones para estos sistemas de salud. Pero en nuestros países, en Europa del Este y en Asia, esta extensión es más amplia. En Bielorrusia, el día de hoy, un participante falleció de coronavirus por estos síntomas. En Kazajstán, los programas que se implementaron hace 10 años, Y ahora, estamos en AST, un Fondo Mundial Global, y tenemos diferentes agencias para dar metadona en los hospitales. Lo básico. Hace 50 años, el Fondo Mundial, y estos medicamentos salvaron nuestras vidas. El día de hoy, este tipo de medicamentos... La compra de estos medicamentos es al precio más bajo. sin tener un control de calidad. Y es conveniente para todos, excepto para nosotros. Pero se dice que se tiene una expansión del ministro de salud, que invierten, que el Fondo Mundial, los recursos, que los negocios farmacéuticos locales. Pero esta medicina no mejora nuestras condiciones. Tenemos que agregar sustancias adicionales, porque también tenemos otros temas, y esto daña nuestra salud y nuestros recursos. En Ucrania, no solo en Ucrania, sino que una hermana también falleció, que se suicidó en los hospitales de maternidad. 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 Nuevamente, durante 20 años, he trabajado en el Fondo Mundial, y muchas agencias internacionales. Y seguimos. En los hospitales de maternidad. Pero como ya se mencionó, a nivel inicial, podemos generar una influencia en la toma de decisiones. Formamos parte de estos comités de población clave, asistimos a muchas reuniones. Pero aún así, no se puede generar una gran influencia en la toma de decisiones. hemos invertido mucho tiempo y recursos para poder explicar lo del Fondo Mundial, que Naciones Unidas, que las diferentes agencias internacionales y que son los principales receptores de por qué. ¿Por qué necesitamos invertir recursos? ¿Por qué generar cambios en la política? ¿Por qué construir albergues? ¿Por qué ejercer programas o implementar programas de reducción? No hay nada de riesgo. Pero por los métodos de metanálisis que sí, es decir, cada 151 pruebas aleatorias han demostrado que 89% de las investigaciones encuentran una conexión directa entreparan bien el VIH y la despenalización. Y, por eso, la primera ministra dijo que debemos hacer respostos Tenemos contacto directo con organizaciones profesionales que saben exactamente cómo implementar estos programas. Debemos invertir nuestros recursos internados para que los activistas comunitarios tengan la oportunidad, sientan la oportunidad de poder ofrecer estos programas. Después de eso regresamos a casa y nos aseguramos que es posible crear estos servicios confortables para todos. Y si obtenemos un esfuerzo de monitoreo, podemos crear lo que queremos y lo que necesitamos. Es momento de crear estas empresas sociales, de tener la base. Hace 20 años, yo he estado trabajando en el Fondo Mundial, ONG y en estos proyectos, pero conforme me acerco a estos programas, hasta la fecha, no tenemos un centro, no tenemos albergues. Tenemos que cambiar nuestros enfoques y ver directamente de qué manera básica que cada ciudad tenga estos centros y servicios profesionales amigables. Sabemos cómo hacerlo. Tenemos profesionales de otros países que están implementando estos servicios. Tenemos que ver cómo generar esos cambios en estos programas y cómo recaudar fondos para cubrir estos temas económicos y involucrarlo en la política. Gracias. Muchas gracias, Olga. Gracias por abrir la situación de la criminalización. Gracias por abordar los comentarios de las personas que están reunidos, y también tenemos unos participantes que mencioné. La criminalización de los personas vulnerables y clave sigue siendo un tema. Después de la sesión, vamos a tratar de llevar una sesión de preguntas y respuestas, así que empiecen a mandar sus preguntas para que podamos verlo más adelante cuando pasemos a esa sección. Vamos con las últimas dos sesiones. Sergio le hizo esa pregunta, pero más bien es para ti. Sergio habló apasionadamente acerca del compromiso del gobierno en las poblaciones clave y de cómo se gestiona la respuesta al VIH, y como ya lo mencioné anteriormente, incluso en países en vías de desarrollo, es difícil que los oficiales del gobierno también se comprometan y que públicamente declaren su compromiso, como la ministra Kaj lo hizo. ¿Qué piensas entonces que se puede hacer como agencias de ONU-SIDA o del Fondo Mundial, o programas nacionales de VIH, o cualquier otros actores de la respuesta al VIH de movilizar realmente el compromiso político hacia este tema? Porque el compromiso que hemos visto hasta ahora es simplemente firmar documentos o puro bla, 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 en su mayoría. Entonces, una vez que la agencia donadora se va, todo sigue siendo como antes. Entonces, ¿cómo crees que podamos movilizar este compromiso real y mantenerlo? Que sea un compromiso sostenido. Gracias por la pregunta. Gracias también por el espacio. Definitivamente es un evento único que estará marcando un paso muy importante para nuestras comunidades. Sobre la pregunta y tomando los comentarios en video que hemos recibido durante esta plenaria, quisiera ser un poco directo y conciso sobre lo que pensamos las comunidades sobre qué es lo que hace falta para mostrar un compromiso político real que vaya más allá de firmar documentos o cartas de compromiso de la ONU, que en el papel queda como un avance muy potente, pero en la práctica, en la praxis política no se llega a traducir. Por un lado, tomo en consideración la pregunta sobre qué esperamos de la ONU, qué esperamos de estas instituciones que se suponen deben dar respuestas a nuestras necesidades, a nuestras comunidades. Siendo bien directo y conciso sobre qué haría falta, diría money, plata, es dinero, es financiamiento, es acceso a financiamiento en particular para las comunidades. En todos los casos en que hemos tenido que, como humanidad, atravesar pandemias o situaciones de crisis derivadas por situaciones de salud o de pandemias, como el caso del VIH y el COVID, así también como en casos en que debemos atender crisis más. Sergio, disculpa. Sergio, disculpa. Solo para dar instrucción, porque la gente está confundida sobre la interpretación. Tienes que elegir el español para escuchar la traducción en inglés, si quieres. Seguro, Sergio. Disculpa. No, no preocupes. Gracias. Entonces, consideramos que a partir de estas instituciones en la ONU, hemos tenido más de 70 años de cartas, ratificaciones, eventos humanitarios que hablan de la necesidad, que hablan de las desigualdades, pero no se ha traducido más allá de esos actos simbólicos. En particular, sobre la pregunta y tomando un poco el ejemplo de qué necesitamos de instituciones como el Fondo Mundial, sí, agradezco mucho tener personas como Peter dando un discurso abierto sobre los datos, los números y los aportes que el Fondo Mundial ya está dando a estas necesidades, pero aún falta mucho más, ¿verdad? En nuestro caso, en nuestras comunidades, tenemos ya mucho ejemplo y mucha capacidad de hacer el trabajo que hace falta, de acercar estas respuestas fuera de estas instituciones y estas estructuras que son un poco arcaicas para nuestras formas de hacer las cosas. Uso como ejemplo el caso de las estructuras del Fondo Mundial, ¿verdad? Como ser los MSPs o los mecanismos de coordinación en los países, que no son más que espacios reducidos en donde no se discuten dinámicas de poder. Nos fuerzan a nuestras comunidades a anular nuestras identidades, anulan nuestras identidades políticas, nuestras identidades personales que llevamos a estos espacios y nos fuerzan a imitar, digamos, una estructura de poder con la que no nos sentimos cómodas las personas LGBTI o personas que venimos de un contexto indígena o que discutimos de otras formas estas estructuras de poder. En particular para las organizaciones que prestamos servicios, como por ejemplo se mencionó el ejemplo de Juliana, que fue un ejemplo bastante claro y fuerte sobre lo mal beneficiadas que están nuestras comunidades, que son las que más trabajo hacen. Las personas en terreno, las personas que hacen el trabajo social, el trabajo emocional de mantener a las personas en tratamiento, de mantenerlas saludables vinculadas a un sistema comunitario de cuidado, son en realidad las personas que más necesitan de estos y no es como se está dando. Las organizaciones que prestamos servicios también tenemos toda la expertise, como lo mencionó George en su momento, somos las comunidades mejor equipadas para dar respuestas a estas necesidades y estos eventos, como por ejemplo en esta ocasión toca celebrarlo de manera online o digital, esta conferencia creo que va a dar realce a esas necesidades. También por otro lado quisiera mencionar que cosas que se podrían hacer desde las instituciones como el Fondo Mundial, la ONU o mismo los programas nacionales de VIH y los programas de salud en los países, pueden apostar por técnicas más horizontales de aprendizaje y en eso sí, estamos bastante orgullosos desde nuestras comunidades de haber dado muchos avances, más que los que nos esperábamos, dadas todas las dificultades que atravesamos. Entonces no queremos más estructuras verticales de aprendizaje, estructuras jerárquicas, ¿verdad? Ya tenemos suficiente capacidad técnica instalada para enseñarnos entre pares, entre las comunidades que estamos en el front line, en el frente de la respuesta, para hacer que esto suceda. Tomo ejemplos como nuestro trabajo coordinado entre redes gays, con MPAC, con APCOM, con Gay Latino, con ICOM y con M Coalition, por mencionar algunas redes en las que se está dando un trabajo muy, muy bueno y que somos quienes podemos dar esa respuesta. Somos las más equipadas para hacerlo. Por último, en países donde ya se han dado algunos avances y tomo las palabras de la ministra Dutch, de la ministra Cag, sobre el hecho de esforzar que en países que ya están desarrollados, que ya tienen estos avances, se puedan extender a otros países. En los países en los que ya tenemos estas mejoras hay que mantenerlas, debemos defenderlas y extenderlas a otros países donde aún necesitamos el apoyo, porque habemos una amplia mayoría de países en las que las mujeres negras, las mujeres trans negras, las personas indígenas, los hombres gays, las personas que transitan géneros fluidos y que no son binarias frente a la sociedad. Somos quienes estamos siempre más afectados por cualquier crisis de salud pública, crisis política o crisis de tensiones humanitarias. Siempre hemos sido las más afectadas, seguimos siendo las más afectadas, pero con el añadido, con el agregado de que ahora tenemos la experiencia, la resiliencia para llevar adelante todas estas batallas. Por último, quisiera terminar tomando las palabras de George Ayala al principio. Admiro mucho el trabajo que se realiza y me parece que es definitivamente una prueba de concepto muy importante para el trabajo que se viene. Así que gracias. Muchas gracias por eso, Sergio. Creo que como vivimos en un mundo en el que todos aquí venimos de las poblaciones claves, y tenemos este antecedente, y que estamos trabajando también en el tema de VIH, y cuando trabajamos en VIH, hay muchas personas que están convencidas de que VIH solo tiene que ver con un tema de salud, o en específico en este o en este otro tema. No, eso no es cierto. La conclusión es que sí, es un movimiento político, y hemos tomado nuestras decisiones en ese sentido. Así que tenemos que seguir eso. Y muchas gracias por tu participación, Sergio. Disculpe por el problema de la interpretación. Trataremos de corregirlo. Y intentaremos discutir con el organizador cómo podemos diseminar la intervención de Sergio en inglés y en otros idiomas. Y para que todos los demás puedan disfrutar de su participación. Avancemos y continuemos con el último orador. La pregunta que tenemos tiene que ver con algo que ya se ha comentado en este panel, pero también en el chat. Tiene que ver con el tema de que la gente dice, no dejar a nadie atrás. Ese eslogan se ha utilizado desde los 70. Imagina cuántos integrantes de nuestras poblaciones, y todos los demás, que han sido dejados atrás, o que literalmente están esperando a que alguien los ayude, a que alguien los seleccione para no dejarlos atrás, pero que finalmente han sido dejados atrás. Y es interesante porque este término es un término militar, de no dejar a nadie atrás. De hecho, se refiere a no dejar a nadie atrás, a no dejar a ningún cuerpo, a no dejar a ningún soldado, de no dejar a sus cuerpos. Y es irónico que sigamos utilizando ese término. Pero bueno, ahora ya estamos en el 2020, y el avance de la tecnología es sorprendente. Y de cómo estamos conectados. Estoy en Ámsterdam, y puedo cerrar los ojos si alguien en Líbano lo nota y se da cuenta. Se puede dar cuenta de eso. En Zambia, en Zimbabue, en Zimbabue, en Zimbabue, en otros países también. Entonces, las cosas son más fáciles en esta época porque estamos conectados. Pero básicamente, los medios ya están ahí. Ya tenemos los medios. Pero desde tu perspectiva, entonces, ¿cómo describirías qué es el desafío para poder abarcar estas desigualdades, sobre todo en los temas de salud? Adelante, Mari. Hola a todos. Quisiera agradecerles a los organizadores de HIV 2020 por invitarme a participar en este panel. Las mujeres transgénero son las que tienen mayor carga y, de hecho, son las que estamos más ausentes. Nos han dicho que no hay datos suficientes para siquiera mencionarlos o incluirlos en estas discusiones. Ante la respuesta a estos videos que hemos visto, quisiera decir que la comunidad tiene una buena información. La salud transgénica sigue esperando ver ese avance en la epidemia de VIH que se mencionó anteriormente. Seguimos teniendo problemas para tener acceso a los cuidados, a la salud, y cuando lo encontramos, no confirma quiénes somos y no apoya nuestra capacidad para gestionar VIH o para obtener acceso. Entonces, muchos de nosotros seguimos batallando para una supervivencia básica y para un reconocimiento legal de nuestros nombres y de nuestro cambio. No tenemos acceso a albergues o a vivienda o a trabajo. Estas barreras estructurales afectan a nuestras organizaciones dirigidas por la comunidad trans. Nuestra comunidad a nivel individual y a nivel colectivo necesita más solidaridad para poder enfrentar los problemas que estamos enfrentando. Nuestras organizaciones trans necesitan un compromiso de inversión. Sabemos cómo llegar y cómo alcanzar a nuestros hermanos que son los más vulnerables. Y nosotros somos expertos en la materia de las realidades que estamos enfrentando. Nuestras soluciones tal vez no pudieran ser las soluciones que los fundadores esperan. Sin embargo, van a tener que confiar en nosotros si realmente quieren soluciones que funcionen para nuestra comunidad. Las organizaciones dirigidas por personas trans ante la epidemia del VIH en el informe de 2014 para este servicio recalcó que más del 50% de los grupos trans operan en menos de $10,000 al año y que solo el 2% de estos grupos se enfocan en un trabajo a nivel mundial. Cuando muchas de nuestras organizaciones dirigidas por trans se acercaron a los fundadores, se nos dio un apoyo mínimo o nos decían que no estábamos listos o que cuando creábamos esos consorcios para aplicar, nos decían que no teníamos la capacidad para implementar los programas. Estas prácticas preservan el estatus quo como las organizaciones que estamos batallando. Además, esto implica un trabajo adicional donde las comunidades no tienen los recursos y entonces los donadores deben tomar los pasos necesarios para hacer que nuestra comunidad esté en el lugar adecuado en lugar de que se genere una carga para nosotros. Esta mañana escuchamos acerca de la importancia del capital social y, como sabemos, la comunidad está en el lugar adecuado y tenemos un apoyo a nuestros hermanos. y hermanos en estos problemas que nos afectan a nosotros como comunidad. Y un aumento de visibilidad y la vulnerabilidad contra la estigmas y la discriminación para que nos tomen en cuenta. ¿Qué avance que hemos hecho? En el avance que hemos hecho es el que hemos podido actuar y no podemos construir una mejor generación de ellos. Necesitamos acciones radicales por parte de nuestros aliados y fundadores para fortalecer las barreras históricas que estamos enfrentando. Como la comunidad que enfrenta esta nueva epidemia de COVID-19, nos preguntamos cómo sobrevivirán cuando ya hemos aprendido a vivir ante estas epidemias de VIH y discriminación. El COVID-19 está enfrentando desde lugares inesperados. Estos problemas no son nuevos y no se tiene una solución. Para que la comunidad trans resuelva el problema que estamos enfrentando, necesitamos inversión de capital financiero. Así de simple. No podemos sobrevivir bajo capital social. Necesitamos una infraestructura y recursos saludables. Nosotros necesitamos financiamiento para poder pagar a las personas trans para que puedan ofrecer servicios, tratamiento, prevención y soluciones que son importantes para nuestra comunidad. Empoderar las organizaciones trans puede funcionar para cumplir las metas del VIH-SIDA en el 2030, pero no debido al status quo actual. Necesitamos arriesgarnos y tomar esa oportunidad. Lo dijimos desde la primera conferencia trans en el 2016. Ya no más servicio, el acceso trans, igualdad y derechos, ahora para todos, aún es más necesario hoy en día. Muchas gracias por eso, Mari. Muchas gracias, Mari, por tu mensaje y al público. No los podemos escuchar aplaudir, pero asumimos que todos están aplaudiendo y felicitando a los panelistas de esta sesión. Creo que... Sí, sí, lo siento. Desculpe. Estoy haciendo el timbre de mi casa. Especialmente una pizza. Especialmente. No lo siento. Voy a continuar. He pedido pizza porque estoy hungry, pero necesito saber. Debes saber que me guste. Tal vez todavía tenemos tiempo para una ronda de preguntas y respuestas en el chat. Tenemos 10 minutos, 5 o 6 minutos para una ronda de preguntas y respuestas en el chat. Debido a la cantidad de preguntas y respuestas, debemos hacer una prioridad respecto a las preguntas. Todo el mundo está aplaudiendo en el chat. Yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Rico. No, no, no. Déjame ver... Disculpen, tengo que ir a través de esto. No, no tengo que ver algunas preguntas, si me pueden enviarlo a mí y a mi canal, así que pueda ver. Si me la pueden enviar directo al canal para poder ver y hacer la pregunta. El chat está muy activo. Déjame revisar mi teléfono. Sí, había una pregunta que se dirigió a una particular... De hecho, la pregunta está directa en el espacio de preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta. Simplemente la voy a leer. La voy a leer despacio. Y cualquiera de los activistas de la ACOM, de los panelistas, puede responderla. Bien. Muchos países en vías de desarrollo, como Nepal, por ejemplo, existe este problema con respecto a la que la gente no puede hablar de manera abierta y no puede compartir el problema relacionado con drogas. Sigue siendo un tabú. ¿Cuál y cómo podemos mejorar esa situación? Voy a leer un par de preguntas más. Voy a leer un par de preguntas más. Voy a leer un par de preguntas más. Si quieren responder, por favor, siéntanse libres de hacer todo. Con respecto a lo que la doctora Alexa dijo, ¿cómo podemos asegurar que la participación de todas las organizaciones incluya en el presupuesto en el contexto de COVID-19 y en los espacios de participación que permiten una planeación y desarrollo de estrategias ante esta respuesta? La COVID-19, durante esta crisis, siempre hay una falta en la participación de los actores clave. Porque quieren abordar el problema inmediatamente. Pero, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer para aumentar la participación de los actores clave? Otra pregunta que hay aquí es de Omar. Omar, siempre que estemos haciendo esta penalización, estaremos siendo dejados atrás. ¿Cómo podemos hacer que se abarquen los grupos clave en la financiación? Voy a dejar ahí las preguntas, si alguno de los panelistas quiere responder. Jeff, ¿estás en silencio? ¿Quieres abrir tu micrófono? Sí, claro que sí, Rico. Quisiera responder a la pregunta relacionada con Nepal. Especialmente durante la crisis de COVID-19, se están haciendo muchas preguntas con respecto a la intervención de la gente joven y para poder tener ese alcance con sus padres, a pesar de la falta y la distancia física que existe por COVID-19. Lo que tiene que ocurrir aquí es que el financiamiento de estas innovaciones no se debe detener en financiar solamente a investigadores. Sino que cuando esto realmente se lleve a una solicitud de fondos nacionales, se abre a ONGs más grandes que no son dirigidas por poblaciones clave. Tenemos que luchar aquí en una especie de transición o de cambio de estas innovaciones, y esto tiene que ser dirigido por las poblaciones clave. Es decir, Peter Sands estaba diciendo que existe esta creatividad y esta innovación en el momento que surge. Pero si nosotros permitimos que esta innovación la tomen o que nos la quiten de las poblaciones clave, que son los que necesitan y que son los que están familiarizados con sus comunidades, entonces estamos perdiendo ahí el punto de ampliar y mejorar estas innovaciones con las poblaciones clave. Con respecto a la pregunta de Omar, viniendo de Filipinas, es muy importante para los socios de financiamiento utilizar su posición para poder exigir esta responsabilidad. Sobre todo en Filipinas, cuando todos tenemos... Lo que sí hacemos es que no hacemos terrorismo, lo que hacemos es activismo, y el gobierno no puede justificar su incompetencia. Si no puede responder de la manera igualitaria, ya sea que se trate de VIH o de COVID-19, aún para tuberculosis, ¿no? Necesitamos pelear juntos, junto con otros, con las poblaciones clave o con sectores más amplios que se ven igualmente afectados por esta pandemia. Tenemos que trabajar con ellos en conjunto, tenemos que solidarizar nuestras voces, porque el movimiento de los diferentes gobiernos alrededor del mundo, incluyendo Asia y Pacífico, es muy rápido en tratar de silenciar a los activistas como nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jeff, por tu comentario. Y voy a ofrecer a los panelistas que respondan a las preguntas. Y solo quiero saber que, Mary, hay una pregunta específica para ti, de Kate Harrison. Si puedes verlo, voy a dejar a los panelistas en la sección de preguntas y respuestas. Sí, en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, Mary, vamos contigo. No me llegan muchas ideas a estas horas de la mañana, pero sí tenemos varios socios y hacemos varias cosas que pudieran parecer, tal vez, no directamente conectadas con VIH, con los riesgos a VIH, sobre todo cuando la gente está pensando más en un marco de trabajo biológico. Específicamente, la gente en nuestra comunidad no puede encontrar apoyo social básico o trabajo. Algunas de las organizaciones con las que trabajamos queremos hacer actividades tan simples como darles capacitación laboral. Específicamente, no necesariamente enseñarles a alguien, sino que reciban capacitación para ejercer algún oficio o lo que sea apropiado para ellos para vivir. Y no se está recibiendo financiamiento para esto, ¿no? Y sabemos que esa es una barrera estructural que aumenta los riesgos ante el VIH. Así que, ofrecer empleo a la comunidad trans y reconocernos legalmente, ¿no? Hacer ese tipo de cosas sería una gran diferencia, pero tal vez eso no se considere que los financiamientos quisieran apoyar. Muchas gracias, Mary, por ese comentario. Y creo que de esa manera sí se respondió a la pregunta. Antes de cerrar, voy a ofrecerle la oportunidad a los panelistas a que den un último comentario. Bueno, tal vez un último comentario en esta sesión, ¿no? Espero que no se tome mal mi comentario. Maahui, Sergio, Olga, Felister, si quieren pensar en qué le quieren decir a la audiencia, tenemos una audiencia diversa, pero también una audiencia diversa. Y se está transmitiendo en Facebook. Recibí muchos mensajes también. Y algunos de estos mensajes están pidiendo los teléfonos de los panelistas. Así que, bueno, creo que podemos ver la manera de cómo poder hacer uso de este webinar. Así que, bueno, le doy la palabra a Jeff. ¿Con qué quieres cerrar? Muchas gracias, Rico. No, solo para corregirlo. Esta es nuestra forma de reclamar nuestra respuesta. Estoy muy emocionada de formar parte de esta sesión plenaria. Y solo quiero reiterar aquí que COVID-19 entró a la imagen mundial ante este tipo de respuesta. Y desde la que inició esta pandemia de COVID-19, necesitamos aprender de la respuesta al VIH. Y todos los panelistas lo han dicho en muchas otras conferencias, en otras reuniones y en otros compromisos. Lo que necesitamos entender aquí es qué es lo que hizo que la respuesta al VIH fuera única. Porque los sistemas ante la respuesta al VIH no están implementados no solamente por una mejoría aleatoria, sino que es la respuesta de las voces, del poder de las agencias que han dirigido a las poblaciones clave, de personas que viven con VIH como yo. Y necesitamos seguir con esto. Necesitamos sostenerlo y mantenerlo si queremos terminar o si queremos hacer frente ante estas dos epidemias, COVID-19 y VIH. Gracias, Jeff. Le doy la palabra ahora a Mari, Mari Bahati. Estoy un poco perdida aquí. Si quieres dar tu último comentario para cerrar esta sesión, algo que le quieras decir. No hay problema. Regresamos después contigo. Es que estaba leyendo el chat y eso me confundió un poco. No, 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 no. Voy a hablar en inglés ahora mismo. Muchísimas gracias nuevamente por toda esta retroalimentación. Voy a hablar en inglés ahora mismo para... Muchísimas gracias nuevamente por toda esta retroalimentación. Es muy importante. Y algo que... Una de las preguntas que Omar mencionó con respecto al financiamiento tiene que ver con esto. Y esto me retona a varias cosas, tanto buenas como malas. Porque a veces escuchamos que tenemos experiencia suficiente y que somos líderes en esto y en esto otro. Pero nunca nos pagan lo suficiente para hacer este trabajo. Lo que Mari mencionó es crítico. Que nosotros en los países de América Latina, es lo que pensamos que es radical en términos de que estás pidiendo que los negocios y las instituciones contraten a más personas de la comunidad trans. Para que no permitan que la comunidad gay no tenga acceso o que no tenga la capacidad de lo que se necesita de una nueva forma, ¿no? Simplemente con respecto al tema del financiamiento. Pero el Fondo Mundial se está moviendo para apoyar a los países, pero aún así, aunque están apoyando, no están apoyando a las comunidades directamente. Y creo que lo que necesitamos es rediseñar estas estructuras de poder. Necesitamos discutir acerca de qué ideas son las que tienen para prepararse ante lo que se ha hecho en el pasado y para que se incluyan estas cifras, estos datos duros que respaldan nuestras capacidades. Las cifras de retención y ART no provienen solo de estos espacios sólidos patrocinados, sino que también son los que son dirigidos por las comunidades, por las poblaciones claves y son los que dan mejores resultados. Solo cerraré aquí diciendo que nunca comprometemos nuestro derecho político. Y en este caso es solo para que paguen lo que tenemos que hacer, y el Fondo Mundial no tendrá que dirigir la respuesta, sino que tienen que pagarnos a nosotros para que hagamos ese trabajo. Y eso sería todo mi comentario final. Muchas gracias, Sergio. Tienes razón. Tal vez el Fondo Mundial no debe enfocarse en países, sino más bien enfocarse en las comunidades y entenderlas. Y ahí estoy incluyendo mi propia agenda. Pero Mary, ahora sí, te pasamos el micrófono. Adelante, Mary. Sí, estoy lista. Solo quiero decir que los panelistas reconocieran estos aspectos que vivimos en la respuesta de la comunidad, como el capital social y el esfuerzo que se ha hecho para algunas personas. Pero lo que sí creo es que específicamente para la comunidad trans, cuando hablamos acerca de construir esta igualdad, realmente tenemos que reconocer los pasos adicionales que tal vez se necesiten para nuestra propia comunidad. Porque en nuestra comunidad, además, estamos enfrentando barreras adicionales de no poder participar en nuestra totalidad en la sociedad. Alguien mencionaba en el chat con respecto a la COVID-19, que la comunidad trans ha vivido ese distanciamiento social ya por mucho tiempo. Así que esto no es una realidad nueva para nosotros. Nosotros tenemos que salir de esta epidemia y de todas las epidemias que estamos enfrentando. Necesitamos más apoyo para poder salir de esos márgenes. Y necesitamos más soluciones. Simplemente necesitamos que la gente tome esos pasos adicionales para nuestra comunidad y poder salir de eso. Así que bueno, ese sería mi último comentario. Muchísimas gracias, Mary. Y vamos con Olga. Pasamos el micrófono a Olga. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. La comunidad mundial debería apoyar todas nuestras actividades a nivel local para poder obtener los resultados que queremos. Espero que durante esta conferencia, HIV 2020, podamos obtener un resultado que podamos pensar en el futuro de poder traer metadona en los hospitales de Cajas Ajaxán. Y si lo hacemos juntos, si nos ayudan a pensar cómo poder hacerlo, este sería un resultado pequeño, pero nos daría una gran oportunidad en este tema. Y estaríamos muy contentos de poder colaborar en ello. Muchas gracias. Gracias, Olga. Finalmente, Felister, tu nombre se ha repetido varias veces en las redes sociales. Felister, te damos el micrófono y compártanos tu sabiduría. No, creo que está teniendo un problema de conexión. ¿Me escuchan? Sí, te escuchan. Creo que una de las cosas que quiero decir y que responde a una de las preguntas que Omar tuvo, siempre que la criminalización sigue existiendo en nuestros países, la población es clave, siempre que la criminalización sigue existiendo en nuestros países, siempre que la población es clave, siempre que la población es clave. Y es que la población es clave. Maestro, tu apoyo, la población es clave, porque cuando se empieza a decir acusante de criminalización y penalización, eso nos hace retroceder diez pasos atrás. Porque la comunidad, no importa cómo se vea, es muy complicado cuando estamos siendo criminalizados. Y otra forma es dar oportunidades a las organizaciones de la comunidad. Las comunidades han demostrado que pueden hacerlo mejor. Hemos visto este apoyo que se recibe de los financiamientos comunitarios, que han hecho un maravilloso trabajo. Es momento de unirnos para asegurarnos de que las comunidades también están siendo apoyadas con las políticas del Fondo Mundial que están entrando a cada país. Y finalmente, pero no por eso menos importante, uno de los temas que quería mencionar y que quedara claro es el hecho de que necesitamos ver a las poblaciones clave como seres humanos. Porque la mayor parte del tiempo, cuando los socios hablan, o cuando las ONG reciben los fondos para responder ante una necesidad, se acercan a nosotros y nos ven como si no fuéramos seres humanos. Es momento de que los que ofrecen financiamiento nos vean como seres humanos para que podamos actuar juntos. Y quisiera terminar diciendo que hoy, 2020, alguien fue arrestado y ha estado en prisión cinco días. Y no se ha recibido ni siquiera subvenciones que se necesitan por parte de los derechos humanos. ¿Cómo puedes llevar entonces los condones a las prisiones, por ejemplo, si ni siquiera consideras sus propios derechos? Necesitamos empezar a responder y empezar a implementar desde un aspecto humanitario. Gracias a todos los panelistas. Antes de cerrar la sesión, un par de palabras más. Creo que esta es una conferencia completamente diferente. Es un webinar muy diferente, como todos están diciendo. Y espero que a través de esta HID 2020 en línea, podamos combatir y poder tener un buen trabajo. En este momento, la información de nuestro enojo y supervivencia, básicamente es lo que dirige nuestro activismo. Y a veces siento que ya no estamos enojados, pero tenemos que estarlo. Tenemos que permitir que ese coraje nos mueva. Déjenme decirles algo. Las otras áreas del VIH, prevención y tratamiento, los desafíos están ahí debido a temas de tecnología y muchas otras cosas. Pero para las poblaciones clave, solo es uno. Ya no es un problema. Y eso significa que básicamente no nos quieren. No quieren que nosotros sobrevivamos. Entonces, enojémonos. Enojémonos solamente por eso. Enojarte y ten ese coraje y ese valor. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos. Antes de irse, tengo que dar ciertos reconocimientos. Primero, quiero reconocer a todos aquellos activistas valientes que ya no están a nuestro lado y que han caminado. Estamos muy tristes de escuchar el fallecimiento de Renata. Pero quiero también mostrarles el programa de la conferencia. El programa para su información va a dirigirse hasta octubre. Como se dan cuenta, estamos llevando la conferencia en cinco idiomas con interpretación simultánea a lo largo de todas las sesiones. Nuestras metas son ofrecerles un espacio seguro y también llevar este enfoque a la comunidad. Y también tenemos varios temas de importancia para nosotros. El primero es los negocios no terminados con respecto a la incidencia de VIH en poblaciones calaveras. Estamos sabiendo que es del 62% de todas las nuevas infecciones en 2019. También veremos temas de VIH en poblaciones calaveras. En los programas dirigidos por poblaciones clave y por la comunidad. En el financiamiento, en la vinculación de VIH con movimientos ampliados de salud, justicia social y derechos humanos. Así como la interseccionalidad y diversidad. Verán que las sesiones se encuentran en la página web. HIV2020.org. Y estamos activos en diferentes plataformas de redes sociales. Así que pueden postear sus comentarios y preguntas. El programa se enfoca en temas que no van a ver en los programas principales. Como determinación social. Como desafiar la criminalización para VIH. Como desafiar la criminalización para VIH. Y todos estos son ejemplos que tal vez no vas a ver en una conferencia. En la siguiente diapositiva, en agosto. Estos son los temas más o menos que veremos. Y para septiembre tenemos estos temas. En la siguiente diapositiva. Y nos vamos hasta octubre. En la siguiente diapositiva. En octubre. En la siguiente slide. También vemos las conferencias y las exhibiciones que se llevarán a lo largo de la conferencia. Porque también reconocemos a nuestros artistas. Y que contribuyen a los artistas. Y que contribuyen a la respuesta al VIH. Quiero agradecer a nuestros coordinadores por la conferencia. A Rachel Ong y a Niluka Pereira. Quiero agradecer a nuestros coorganizadores. GNP, INPUT, NSWP, International Civil Society Support y Impact Global Action for Gay Men's Health and Rights. Y a los integrantes de los grupos de trabajo H.I.V. 2020 sin los cuales no podríamos hacer esto posible. Y que realmente se necesita de esta aldea global para poder hacer este programa. Y gracias a nuestro servicio de interpretación. Muchísimas gracias a nuestros oradores. Gracias por la sesión del día de hoy. Gracias por hablar y darle poder a esa verdad. Muchísimas gracias a los co-patrocinadores. Nuestros niveles. No pudimos poner el espacio. No pudimos ponerlos a todos. A Gilead. A Bridge in the Gamps. El Ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos. Y un grito muy especial al diseñador del logo H.I.V. 2020, John Gabriel Ortiz. Es el director de Mercadotecnia Digital en Drive SS. Es una organización dirigida por la comunidad dedicada a la equidad de salud para hombres gays que viven con VIH. Y principalmente quisiera agradecerles a ustedes, a ustedes los participantes, los asistentes. Su participación y su apoyo representa un gran valor a nivel mundial. Estoy ansioso de escucharlos y de verlos en los programas en los semanas y meses por venir. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. 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 Gracias.